Buenos días. Para esta segunda actividad, trabajaremos con los virus. Los virus, para la biología, son microorganismos que no tienen vida. Es decir, ellos no tienen una célula definida como tal y organelo citoplasmático. Estos son microorganismos que no son capaces de observarse a simple vista. No tienen vida. No tienen un metabolismo definido. Ellos necesitan de un hueste para poder sobrevivir. Tienen una cubierta exterior llamada cáxide y en el interior pueden estar constituidos por ADN o ARN. La siguiente diapositiva está referida a algunos virus que provocan enfermedades como el VIH, el virus de inmunoeficiencia humana, el VPH, el virus de papiloma humano y la varicela. Y la última diapositiva está referida a las medidas de bioseguridad que debemos tomar en cuenta para una infección viral. Es importante que recarguen esto. Gracias.